Mirta Lagrán nunca se guarda lo que piensa polémica su vínculo con Juan Domingo Perón. Mirta Lagrán, Mirta Lagrán, madrina de caras TV. Y su emoción en la gala del Teatro Colón Juan Aviales se sumó a la moda circular, el espectacular vestido. Usado que lució en su programa cuál fue el trabajo que le cambió la vida a Susana Jiménez y qué. Le dijo Mirta Lagrán, noticias buqué le puso a España como un ejemplo de la decadencia occidental Marie Claire la colección de Bésal de Geniciao, un tributo a la herencia y la innovación en la moda caras porque Leonor Ortiz ordenó destruir la carta de despedida que escribió su hermana, Erika Ortiz para brisas como es y cuánto cuesta el fiat. Fastback en la Argentina compartí esta nota. Mirta Lagrán se caracteriza por ser una mujer que nunca se guarda lo que piensa. Esta personalidad la ha llevado a ser protagonista de varias polémicas en sus programas, también a ser oída por grandes políticos y además a ser una de verdadera figura del entretenimiento en la televisión. Existen grandes frases de la chiqui que forman parte de la cultura popular y días atrás ha sumado una nueva a su colección de reacciones inesperadas que dejan al público y a sus comensales atónitos. El contexto fue en medio de una charla sobre su vínculo con Juan Domingo Perón. Fue la periodista Laura D. Marco quien le preguntó si había conocido al expresidente argentino y ella sintió, sí, sí. Era muy simpático. Lo conocí cuando se produjo el terremoto de San Juan. Nos llamaron a varios actores para colaborar y hacer colectas. Colaboramos muchísimo y nos recibió en trabajo y previsión. Muy simpático. Así fue que la periodista fue un poco más lejos y se animó a indagar, es verdad, como dice la leyenda. Que te quiso seducir. Ante esto, la conductora y actriz reaccionó sorprendida, no, no. Nunca lo leí, nunca lo supe pero agregó para sorpresa de todos, me hubiera encantado. Luego de la divertida situación, Mirta Lagranda aclaró cómo fue este encuentro y el comportamiento de Juan Domingo Perón, ¿no? En absoluto. Fue muy amable conmigo. Éramos muchas actrices, no estaba yo sola. Te estoy hablando de esa época. La única que queda soy yo. Y nos atendió a todas muy bien. Gracias. 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 Gracias.